Bienvenidos a Descubriendo la Antigencia Artificial Hoy vamos a ver la cuarta parte de Estadística Para terminar con esta introducción a la estadística vamos a ver cómo podemos trabajar cuando tenemos en vez de una variable aleatoria, tenemos dos variables aleatorias Luego se puede, por así decirlo, extrapolar a varias variables aleatorias Pero en principio vamos a empezar con dos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a ver un resumen de lo que hemos visto hasta ahora Por un lado las probabilidades y por otro lado lo que son las medidas el valor esperado, la varianza, por así decirlo y demás cuando tenemos dos variables aleatorias, en este caso X e Y Bueno, vamos a empezar por lo que es la probabilidad conjunta que ya hemos visto más de una vez, ¿no? que es la probabilidad de que ocurra X e Y Entonces, bueno, pues eso era como hemos visto muchas veces ya en otros vídeos y demás pero bueno, para ponerlo en el contexto actual y cuando hemos visto estadística y demás, ¿no? que, bueno, pues trabajábamos con las probabilidades conjuntas y en un momento dado, pues para calcular las probabilidades conjuntas de que ocurra X e Y pues lo que tenemos que hacer es hacer la suma de todos los valores posibles de Y y luego por cada valor de Y pues la suma de todos los valores de X posibles, ¿no? o al revés, da igual, porque como en todas se puede hacer de uno u otro, es decir, lo que vamos a tener en definitiva es una tabla de probabilidades conjuntas en las que, bueno, pues podemos hacer sumas de ellas, ¿de acuerdo? podemos decir, bueno, pues cuál es la probabilidad de que ocurra de que se dé tal valor de X y tal valor de Y y que se dé tal valor de X y tal valor de Y y tal valor de X y tal valor de Y Bueno, pues vamos a sus líneas respectivas en la tabla y las sumamos, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, tampoco es mucho más diferente de lo que hemos visto hasta ahora lo único que es que si tenemos una tabla pues simplemente vamos a las líneas que en un momento dado queramos obtener de valores de X y Y y sumamos eso y eso es lo que obtenemos como probabilidad, ¿de acuerdo? En el caso de valores continuos como vimos en el vídeo anterior bueno, la cosa se complica un poquito más porque tenemos que hacer una integral doble en este caso con respecto de X y de Y de esa función que en un momento dado en vez de tener, bueno, P de X y de Y que en definitiva era para variables discretas, perdón para variables continuas por valores continuos bueno, pues tenemos una función que es la que nos devolvía la probabilidad bueno, pues tenemos que integrarla ¿de acuerdo? tenemos que integrarla para X y Y o sea, no es ya no solamente para una variable que era X sino ahora ya para X y Y ¿de acuerdo? No voy a entrar en explicar cómo se hacen estas integrales dobles porque como digo bueno, pues es un tema de matemática bastante... bueno, pues no es que sea necesariamente complejo en este caso pero, bueno pues lo veis en algún libro de matemáticas si no os acordáis o no lo habéis visto nunca ¿de acuerdo? pero en definitiva se hace bueno, en un momento dado como tenemos integrar el dobles pues en un momento dado tenemos que poner dos límites ¿vale? los límites en X los límites en Y y calculamos esos áreas ¿de acuerdo? que en definitiva por lo que nos va a dar las probabilidades en definitiva si os acordáis cuando teníamos solamente una variable teníamos una función y calculábamos el área bajo esa función bueno, pues cuando tenemos dos variables pues lo que vamos a tener por así decirlo es una función en X y otra función en Y y entonces lo que hacemos es calculamos el volumen que hay debajo de esa superficie ¿no? dos variables X y Y definen una superficie bueno, pues el volumen que hay debajo de esa superficie es lo que en un momento dado nos va a dar va a asociarse ¿vale? con la probabilidad ¿de acuerdo? eso en cuanto a a cómo se o sea a qué se corresponde por así decirlo lo que es la la parte matemática con la parte de probabilidad ¿de acuerdo? o analítica con la de probabilidad entonces en definitiva como digo bueno, pues aquí se aplican sumatorios aquí se aplican integrales pero en definitiva lo que utilizamos son o una tabla de probabilidad o tenemos que calcular serie de funciones y luego, bueno calcular las integrales ¿de acuerdo? cuando hablamos de probabilidades marginales ¿vale? pues la cosa bueno, también es bastante simple o relativamente simple cuando en un momento dado nosotros lo que tenemos es una tabla de probabilidad conjunta y lo que tenemos que hacer que en definitiva nos da la probabilidad de que se dé X y Y y lo que queremos calcular es la probabilidad de que se dé X solo ¿vale? de que en un momento dado cuál es la probabilidad de que se dé X ¿vale? teniendo, bueno pues todos estos valores pues lo que hacemos es que cogemos todas las Y posibles ¿vale? y tenemos sobre ellas y las vamos sumando ¿no? en definitiva esta X quedará fija ¿no? porque si en un momento dado queremos saber cuál es la probabilidad de que X valga tal valor bueno, pues cogemos todas las columnas de Y o todos los valores de Y por así decirlo de esa tabla que tengan asociado ese valor de X y los sumamos todos ¿vale? y entonces de esa forma volvemos a hacer sumatorios ya no de X e Y sino solamente de Y ¿de acuerdo? si lo que estamos haciendo es la probabilidad de Y bueno, pues lo que se suma es sobre X ¿de acuerdo? entonces fijamos la Y y vale un valor y entonces venimos en la tabla todas las filas donde en un momento dado bueno, pues la Y valga ese valor pues todos los valores posibles de X pues se cogen se suman y nos da la probabilidad en este caso marginal ¿vale? entonces no voy a poner las tablas y demás porque cuando veamos bueno inferencias probabilísticas sobre todo cuando veamos las redes bayesianas pues vamos a verlo entonces bueno, simplemente es para que os vaya sonando y como bueno pues por terminar el tema de la estadística para que veáis las fórmulas de donde salen las fórmulas matemáticas ¿vale? pero en definitiva luego vais a ver como muchas de estas formas matemáticas luego a la hora de trabajar va a ser bastante sencillo como digo en este caso cuando tengo valores discretos que es lo más común es con lo que vamos a trabajar por lo menos en los vídeos o en estos vídeos que estamos trabajando bueno, estamos introduciéndonos en el interés artificial vamos a empezar con valores discretos y las primeras redes bayesianas van a trabajar con valores discretos y luego bueno pues si más adelante tenemos tiempo y demás pues desarrollaremos bueno, pues para cómo se hace con valores continuos pero en principio lo que me interesa sobre todo es que os quedéis con el tema de los valores discretos y como digo tanto la probabilidad condicional como la probabilidad que hemos visto antes como la probabilidad marginal bueno, pues entonces lo que tenemos son tablas tablas de probabilidad y bueno, dependiendo de si sumamos todas o si sumamos solamente una parte o lo que sea o una columna o lo que sea bueno, pues si tenemos o una fila pues tenemos esto ¿de acuerdo? luego si lo que tenemos son valores continuos pues la suma de tallos se convierte en integrales ¿de acuerdo? en definitiva es lo que tenemos aquí es decir tenemos que hacer para la probabilidad de x lo que tenemos que hacer la integral de f, x o la función x e y pero solamente en este caso diferencial de y ¿de acuerdo? igual que aquí tenemos la suma de material de y pues aquí diferencial de y en definitiva lo que estamos haciendo es fijando la x ¿vale? como digo son dos funciones entonces fijamos la x en un punto y en definitiva lo que hacemos es como quien dice imaginaos que lo que tenemos es un volumen ¿vale? un cuadrado un cuadrado o lo que sea entonces cortamos y lo que cogemos es solo una lámina ¿vale? entonces lo que estamos calculando es el área que hay que ocupa esa lámina ¿de acuerdo? que en definitiva al ser una integral normal y no doble pues lo que estamos haciendo es calculando el área que hay debajo justo de una función ¿de acuerdo? en un punto x en concreto si es y pues es al contrario es decir fijamos la y entonces calculamos por así decirlo solamente el plano ¿vale? el plano de todo volumen en el plano en el que la y vale tal valor y entonces miramos como va la función con encima de ese justo en ese plano y calculamos el área que hay justo debajo ¿no? entonces eso es lo que nos devuelve esta integral que en definitiva se corresponde con la probabilidad de y entonces como digo bueno aunque podremos poder sacar información y gráficos y demás de como funciona esto como no quiero introducirme demasiado porque ya con el tiempo iremos viendo poco a poco estas cosas por lo menos a modo introductorio que os vaya sonando ¿de acuerdo? bien visto las probabilidades vamos a ver ya a partir de esas probabilidades como podemos calcular el valor esperado ¿de acuerdo? el valor esperado de una función g que tiene dos variables ya no solo una sino que tiene dos variables x e y se suele poner también de esta forma ¿de acuerdo? o sea nos da igual ponerla así o así ¿vale? en un momento dado da igual ¿vale? ya no vamos a distinguir si estamos calculando x e y o una variable o una función sobre esa variable sino que en definitiva cuando lo pongamos de esta forma significará esto mismo aún así aquí lo he puesto de la forma grande para que se vea bien ¿de acuerdo? entonces simplemente esto es una abreviatura pues alguna vez vuelvo otra vez a aparecer que sepáis que bueno lo voy a poner de esta forma que es más abreviada pero que siempre cuando tenemos dos variables lo normal es que tengamos una función ¿vale? una función de superficie que es x e ¿de acuerdo? bien lo mismo tenemos valores discretos y valores continuos la diferencia entre uno y otro como siempre sumatorios o integrales en este caso cuando tenemos sumatorios desde el valor esperado recordaros que era el valor en definitiva imaginaros que era teníamos el sumatorio de x por la probabilidad de x ¿no? en este caso como lo que tenemos es la probabilidad de x e y lo tenemos que multiplicar por esta función ¿no? por esa función de superficie g de x de y entonces cogemos todos los valores posibles de y todos los valores posibles de x se combinan ¿vale? se hacen los sumatorios primero fijamos por ejemplo una x y cogemos todos los valores de y luego el siguiente valor de x y todos los valores de y así vamos recorriéndonos en definitiva si tenemos una tabla que lo que decía antes pues tenemos una tabla pues cada valor de cada celda de esa tabla por su probabilidad asociada ¿de acuerdo? y entonces bueno pues lo que hacíamos es que lo multiplicábamos lo sumábamos todo y eso nos da bueno pues los valores o sea el valor esperado para un valor concreto de x y de y ¿de acuerdo? o un rango de x y de y ¿de acuerdo? y entonces bueno pues como siempre se multiplica el valor de la función o el valor que estemos trabajando por su probabilidad como valores continuos exactamente igual pero en vez de tener p de x y tenemos f de x y ¿vale? y tenemos integrales diferencial de x y diferencial de y lo mismo que he explicado antes es una integral de superficie ¿vale? es una integral doble pero en definitiva lo que se hace es que se se multiplica la f por la g de x por los valores usa los valores por sus probabilidades y se integra ¿de acuerdo? ahora llegamos a un término bastante interesante que es el de la covarianza y digo bastante interesante porque si lees libros de inteligencia artificial va a ser algo que va a aparecer en bastantes sitios ¿vale? cuando lo normal lo normal cuando tenemos solo una variable no porque tenemos solo una variable y hablamos de varianza pero lo normal es que tengamos más de una variable imaginaos en un momento toda una reballesiana en la que claro no vamos a tener solamente una o dos variables ¿no? vamos a tener un montón de variables entonces cuando tenemos muchas variables ¿vale? dos, tres, cuatro lo que sea pues entonces en ese caso se habla de covarianza ¿de acuerdo? no se habla solo de varianza sino de covarianza ¿qué ocurre? bueno pues que en esos casos y va a pasar en muchos libros como yo decía la varianza es algo que se utiliza mucho para ciertos algoritmos de inteligencia artificial entonces ¿qué ocurre? pues que vais a ver esa palabra covarianza un montón de veces y lo más normal además es que veáis la palabra matriz de covarianza es decir es una matriz que en un momento guarda una serie de valores que tienen que ver con la covarianza y la matriz de covarianza es algo se hace una serie de cálculos ¿vale? tampoco he entrado aquí a enseñaros cómo se calculan esas matrices pero como digo os remito a un libro bueno de matemáticas que seguro que lo va a explicar mejor que yo pero por lo menos que os suene que más o menos de dónde viene esto de la varianza la covarianza como digo es bueno pues es lo mismo que la varianza pero cuando tenemos más de una variable ¿de acuerdo? entonces la covarianza cov de x e y que se correspondería a esto al valor esperado acordaros que cuando teníamos una variable era el valor esperado de por ejemplo g de x menos mu ¿vale? pues en este caso como tenemos dos variables pues es el valor esperado de g de x menos mu sub x coma y menos y mu mi sub i ¿de acuerdo? es decir esta letra griega siempre me pasa que es que a veces la llamo mu a veces mi porque realmente se llama mi ¿de acuerdo? lo que pasa es que en ciencias y demás mucha gente le llamaba mu y entonces ya se me ha quedado un poco la mala costumbre y a veces te digo mu pero su nombre es mi ¿de acuerdo? entonces es g de x menos mi sub x y y menos mi sub i ¿de acuerdo? entonces en definitiva lo que viene a decir es que cada uno de los valores de x le tenemos que restar su media la media de los valores de x y a cada uno de los valores de y tenemos que restarle la media de los valores de y ¿de acuerdo? y entonces ese el valor esperado le aplicamos la función y entonces el valor esperado pues eso se corresponde con la covarianza de x e y ¿de acuerdo? eso es lo mismo que si nosotros hacemos el valor esperado de x e y como lo hemos visto anteriormente ¿vale? o sea en definitiva esto es el valor esperado de g de x e y ¿de acuerdo? cosa que he dicho que a partir de ahora le voy a poner de una forma más averiguada para que me entre mejor en pantalla y una vez que tenemos calculado el valor esperado le restamos la multiplicación de las medias es decir mi sub x y mi sub y ¿de acuerdo? entonces eso simplifica bastante los cálculos porque claro estas fórmulas que he puesto de aquí son para calcular directamente la covarianza ¿de acuerdo? de dos valores pero hay una forma un poco más simplificada que bueno pues a veces esta integra o estas sumatorias que hay aquí de valor esperado pues son más simples y entonces podemos coger y calcular primero el valor esperado y una vez que tenemos el valor esperado pues como la media la podemos calcular muy fácilmente bueno nos multiplicamos entre ellas y lo restamos ¿de acuerdo? y eso también sería igual a la covarianza ¿de acuerdo? bueno en definitiva acordaros que la varianza se calculaba como bueno pues cogíamos cada uno de los valores restábamos la media y eso se elevaba al cuadrado y se multiplicaba por la probabilidad ¿de acuerdo? en este caso es un poquito diferente pero también al mismo tiempo es igual es decir lo que hacemos es que a cada x le restamos su media y a y le restamos su media lo multiplicamos entre sí ¿de acuerdo? y eso a su vez lo multiplicamos por la probabilidad de x e y y eso bueno es un sumatorio ¿de acuerdo? como siempre en un momento dado pues si tenemos sobre los valores de x e y si lo que tenemos son valores continuos bueno pues entonces lo que tenemos son integrales en vez de sumatorios con respecto de x y de y pero es lo mismo restamos la media a la x y la media a la y ¿vale? y todo eso lo multiplicamos y luego lo multiplicamos por la función de probabilidad ¿de acuerdo? y eso también nos daría la covariance entonces como digo normalmente cuando tenemos más de un valor bueno pues lo que se hace es que se hacen una serie de cálculos estos cálculos por ejemplo estos sumatorios y demás se pueden poner en modo tabla como hemos dicho antes entonces al poderlos poner como modo tabla ¿de acuerdo? eso es lo que se suele llamar matriz de covariance ¿de acuerdo? y es lo que en un momento dado vamos a utilizar más cuando empecemos a trabajar con inteligencia artificial pero como digo muchas veces es más fácil verlo en ejemplos y cuando veamos por ejemplo redes valleseras pues si las utilizamos lo vamos a ver en un ejemplo y se va a entender mejor que si lo hago simplemente lo explico en plan matemático ¿de acuerdo? como he dicho la covariance tiene una gran importancia ¿de acuerdo? porque se puede trabajar con ella pues para ver ciertas cosas la primera aplicación que tiene la covariance es el cálculo de lo que se llama la correlación ¿de acuerdo? la correlación es algo también bastante importante y también lo vamos a ver en un momento dado muchas veces dentro de la inteligencia artificial ¿por qué? bueno porque la correlación lo que nos viene a decir es como de relacionados están dos variables en un momento dado bueno si hay relación o no hay relación entre esas dos variables y a veces nos ocurre por ejemplo que bueno queremos calcular valores similares imaginaros que en un momento dado estamos tenemos un ejemplo y queremos ver que ejemplos pues son similares a este estamos bueno pues clasificando imaginaros ejemplos entonces en un momento dado pues si vemos la correlación entre esos ejemplos pues los que sean estén muy correlacionados significa que bueno pues que son muy cercanos al ejemplo y entonces pues pueden estar pueden estar por lo sencillo muy relacionados y formar una clase ¿no? en cambio los que tengan sean muy diferentes bueno pues se formarán otra clase o pertenecerán a otra clase diferente ¿de acuerdo? entonces bueno en el caso de la correlación en definitiva se calcula como una normalización de la covarianza entre 0 y 1 ¿de acuerdo? en definitiva lo que hacemos es que acordaros por ejemplo cuando vimos la distribución normal por la distribución normal en un momento dado decíamos bueno existe la distribución normal y la distribución normal estandarizada bueno pues en este caso pues o normalizada podemos decir estandarizada o normalizada en este caso la normalización de la covarianza entre dos valores 0 y 1 es lo que vamos a llamar correlación ¿de acuerdo? una vez que tenemos la covarianza ¿vale? la correlación en un momento dado es x e y o se puede simbolizar con el símbolo griego rho ¿vale? de x e y bueno pues una vez que tenemos la covarianza de x e y lo que hacemos es dividimos esa covarianza por la multiplicación de las desviaciones típicas de x e y es decir calculamos covarianza de x e y calculamos sus desviaciones típicas y luego las multiplicamos desviación típica de x por desviación típica de y en este caso estamos hablando de desviación típica y no de de varianzas ¿de acuerdo? que serían al cuadrado ¿de acuerdo? en este caso no son al cuadrado es decir sigma sub x por sigma sub y entonces una vez que dividimos eso pues tenemos lo que rho sub x e y que es lo que viene a simbolizar es la covarianza de x e y en definitiva como de relacionados están las variables x e y como estoy diciendo para simplificar cálculos como siempre bueno pues podemos hacer algo más simple que es calcular el valor esperado de x e y ¿vale? una vez que tenemos calculado el valor esperado de x e y le restamos la multiplicación de sus medias ¿vale? y una vez que tenemos eso calculado lo dividimos todo por la multiplicación de sus desviaciones típicas y así que de esa forma se simplifica bastante los cálculos ¿qué ocurre? bueno pues dependiendo de cómo sea este valor como digo que este valor puede estar entre 0 o 1 ¿vale? podemos tener una mayor o menor correlación ¿vale? si rho que en este caso le he puesto entre barras porque sería el valor absoluto ¿vale? si el valor absoluto de rho es mayor o igual que 0,8 ¿de acuerdo? pues es mayor o igual que 0,8 entonces en ese caso se dice que hay una correlación fuerte ¿vale? cuanto más cercana a 1 más fuerte es la correlación y cuanto más cercana a 0 pues menos menos fuerte es la correlación en definitiva menos relación hay entre esas dos variables más cercana a 1 más relacionada más cercana esas dos variables y en cambio cuando más alejado de 1 es decir más cercana a 0 pues es más débil ¿de acuerdo? entonces si es mayor o igual que 0,8 entonces es correlación fuerte si es menor de 0,5 damos cuenta que bueno que los números no son tan tan proporcionales ¿vale? en un momento en el que estamos hablando de mayor de 0,8 pero en cuanto es menor que 0,5 ya se ha hablado de una correlación débil ¿de acuerdo? entonces hasta 0,5 es correlación débil entre 0,5 y 0,8 sería correlación normal y luego pues si es mayor que 0,8 es una correlación fuerte ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que viene a decir? bueno pues en un momento dado calculamos la correlación entre los dos valores ¿vale? dos variables bueno pues podemos saber cómo están relacionados como decía hay algo que tengo que aclarar porque suelo aclarar siempre en estadística ya casi para terminar con la estadística bueno pues es que mucha gente en muchos estudios o mejor dicho suele pasar con muchos periodistas cuando ven ciertos estudios ¿vale? o algunos investigadores que tienen mala fe o desconocimiento pues suelen asociar la correlación con la causalidad es decir si una variable está correlacionada con otra muchas veces se dice que esta variable es la causa de esta otra y eso no es así no es verdad ¿vale? correlación en un momento dado quiere decir que hay algún tipo de relación entre ambas dos ¿vale? pero no quiere decir que una sea causa de la otra o la otra de la una etcétera pueden tener incluso la dos una causa común por ejemplo pero que no tiene esa es decir no se puede inferir una cosa de otra es decir que en un momento dado veamos si dos variables están correlacionadas bueno pues eso lo que nos dice es si son más cercanas si son más lejanas si en un momento dado aumenta el valor de una a lo mejor también el otro valor también aumenta más o menos proporcional etcétera pero en un momento dado es lo único que nos dice que hay una cierta relación entre esas dos variables pero eso no implica que haya causalidad ¿vale? que una sea causa de la otra y eso por desgracia lo vemos muchas veces en cierto bueno cuando sobre todo periodistas suele pasar que a lo mejor como digo por desconocimiento o por mala fe o en un momento dado porque tienen ciertas tendencias de políticas o intereses pues hacen que muchas veces bueno pues o incluso ser socialistas ¿vale? hacen muchas veces que dicen pues las personas que tienen este tipo de vida resulta que tienen más probabilidades o menos probabilidades de desarrollar este tipo de enfermedad y cosas así ¿no? y eso lo sacan de estadísticas que en un momento a lo mejor esos estudios no vienen a decir eso a lo mejor hablan de ciertas correlaciones entre dos variables por ejemplo el hecho de tener un tipo de vida con desarrollar ciertas enfermedades hay una correlación pero eso no quiere decir que una sea causa de la otra o la otra causa de la una ¿no? entonces eso hay que tenerlo bastante claro pero bueno lo importante que os quedéis en mente es que tenemos covarianza y correlación como dos variables o mejor dicho dos herramientas aunque como digo la correlación prácticamente es una normalización de la covarianza la covarianza y la correlación son dos herramientas bastante potentes que vamos a usar bastante en inteligencia artificial ¿de acuerdo? bien pues hasta aquí hemos llegado con el tema de la estadística no quiero meteros más cantidad de matemáticas porque la verdad que muchas veces bueno pues no es no es tan tan divertido ni tan bueno pues ameno como en un momento dado podemos pensar pero bueno hay veces que se necesita por lo menos un mínimo ¿vale? un mínimo de conocimientos o por lo menos que os empieza a sonar para que cuando lo leáis en ciertos libros bueno pues entendáis un poco a qué se refieren porque muchas veces empiezan a utilizar términos matemáticos y ocurre que no sabemos ni a qué se están refiriendo entonces muchas veces me interesa más que os quedéis con para qué sirve eso o en líneas generales qué es lo que significa ¿vale? que más que en sí saber cómo hacer los cálculos porque al final para hacer los cálculos como digo para eso están los libros de matemáticas que recurrís a ellos veis cómo se hacen los cálculos y lo aplicáis o incluso podéis en un momento dado desarrollar un algoritmo que formáis a internet o algún libro y buscáis el algoritmo de hacer los cálculos y lo implementáis y ya está incluso ya existen a todo este el cálculo de todas estas cosas existen muchísimas librerías en Python por ejemplo existen un montón de librerías muy potentes para el cálculo de este tipo de cosas nosotros le pasamos los valores y nos devuelven valores esperados varianzas covarianzas deviaciones típicas correlaciones etcétera etcétera muchas veces bueno pues por lo menos saber de dónde qué más o menos es cada cosa o que os suene un poco qué son ¿de acuerdo? hemos empezado bueno hemos hecho una introducción han sido cuatro vídeos pero ha sido una introducción muy 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 simple muy por encima de lo que es la estadística pero bueno la estadística tiene un peso bastante grande hoy en día dentro de la inteligencia artificial hace unos años no tenía ese peso pero cada vez está tomando mayor peso entonces con lo que quiero sobre todo lo que quiero que veáis o que os quedéis con esto desde estos cuatro vídeos como digo primero quedaros con bueno pues más o menos qué son cada cosa que os suene pero el segundo es que entendáis que para poder entender ciertos algoritmos sobre todo por ejemplo algoritmos que hoy en día están sonando mucho bueno pues esos algoritmos yo que sé máquina o vector de soporte o deep learning y demás bueno pues todos esos algoritmos tienen una carga matemática muy grande ¿de acuerdo? y entonces sobre todo por ejemplo la estadística está cada vez tomando mayor importancia entonces hemos visto unos vídeos introductorios que como digo he rascado solo la superficie porque la estadística es inmenso es un campo inmenso de las matemáticas pero por lo menos bueno ver algo y que por lo menos a partir de ahora se entienda un poco lo que estoy diciendo ¿de acuerdo? entonces pero bueno no quiero entrar mucho más como digo muchas veces son cálculos matemáticos un poco tediosos y que se entienden yo pienso que se entienden mejor cuando vemos ejemplos ¿de acuerdo? cuando vemos los ejemplos cuando veamos las redes bayesianas cuando veamos otro tipo de algoritmos bueno pues vamos a ver esas tablas vamos a ver esos cálculos y se va a entender mejor que si simplemente os pongo aquí fórmulas matemáticas ¿de acuerdo? pero bueno por lo menos que os suene que sepáis de donde vienen las cosas poco más ya sabéis me gusta que participéis y colaboréis si os ha gustado el vídeo aunque yo entiendo que los vídeos de matemática es fácil que no se entienda y claro que no os guste y además yo no me suelo explicar bien las matemáticas porque a mí me cuestan mucho y en fin aunque más o menos tengo como digo un conocimiento suficiente por lo menos para entender un poco lo que estoy leyendo y demás cuando son algoritmos muy complejos muchas veces me cuesta me cuesta muchísimo no los entiendo y tengo que recurrir a otras fuentes o tengo que verlo de otra forma porque o incluso volver otra vez a repasar esas matemáticas porque es que no soy experto en matemáticas ¿de acuerdo? pero bueno por lo menos como digo si os gusta algún vídeo por lo menos algún vídeo si no es este algún vídeo le deis a me gusta ¿de acuerdo? que yo os animo también a que le deis a me gusta este vídeo recordad suscribiros al canal ya a partir de ahora estamos como digo ya hemos llegado a la parte final de estadística a partir de ahora ya vamos a introducirnos en el mundo de las redes vallesianas en el próximo vídeo vamos a ver una pequeña introducción ¿vale? de algunos conceptos que vamos a necesitar para las redes vallesianas ya vamos a empezar a ver como vamos a aplicar la probabilidad en inferencia ¿vale? igual que por ejemplo hemos visto en la lógica hemos visto la lógica de proposiciones y luego hemos empezado a ver ya inferencia ¿vale? basada en lógica de proposiciones pues a partir de ahora vamos a empezar a hacer lo mismo con la probabilidad y con la estadística todavía no porque como digo son herramientas que se van a utilizar más para adelante pero bueno también se va a empezar a usar y vamos a empezar a ver ya redes vallesianas que son bastante más interesantes y seguro que os gusta más que la estadística ahora sí si me he equivocado porque es muy probable en estos vídeos de estadística es muy fácil que me haya equivocado como digo no soy experto para nada en matemáticas o si en un momento hay cualquier consulta que os pueda resolver lo dejáis en los comentarios y ya sabéis yo contestaré en cuanto pueda así que poco más ya sabéis hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!